La primera sala final de Alto Paraná realizará su sorteo habitual de causas en esta fecha. Todas las sentencias y los autos interlocutorios por Secretaría. Vamos a proceder al ingreso de 11 causas para el sorteo correspondiente. La nueva marca corta y la media mesa. La segunda sala final de Alto Paraná realizará su sorteo habitual de causas en esta fecha.